Llega de más Si llega Tienen que hacer las dos patas juntas Tienen que darte el impulso O con una igual Al menos indicado Se cayó todo Loco menos mal que no te pegaste en la cabeza En la wea de atrás Yo quiero ver esa wea Esto quedó para todo Esta wea ¿Cómo le vamos a bautizar esta? El salto del huevo Yo lo pensé